Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a la décima o cuarta parte del curso de programación en Java. El día de hoy vamos a aprender a utilizar la estructura repetitiva Do While. En Java, para poder realizar ciclos o bucles, tenemos una última estructura repetitiva que es Do While, que por su traducción al español Do es hacer y while mientras, ¿vale? Ahora, lo primero que vamos a aprender es a utilizar o a escribir su estructura básica de Do While, ¿vale? Esta estructura se divide en dos secciones. La parte en donde le vamos a decir qué instrucciones debe de realizar y la parte de las condiciones, que es donde nosotros vamos a poder controlar en qué momento se debe de detener este ciclo, ¿vale? Nosotros ya estudiamos while, es decir, ya sabemos cómo va a estructurar esta parte, pero mira, mucha atención. Nosotros cuando utilizamos Do While, primero, como te comento, debemos escribir la palabra do en minúsculas, después abrir una llave y enseguida cerrar una llave. Dentro de estas dos llaves vamos a colocar las o la instrucción que queremos que se ejecute, ¿vale? Posteriormente, fuera de estas llaves, debemos de colocar la palabra while en minúsculas y después, entre paréntesis, hay que colocar la condición que se debe de cumplir para que el ciclo se siga ejecutando y en caso dado de que no se cumpla la condición, pues simplemente que el ciclo deje de funcionar. Y finalmente debes de añadir un punto y coma al final del while, porque si te das cuenta, aquí while ya no está haciendo la función de un ciclo como tal, sino más bien está haciendo la función de una instrucción que mientras se cumpla esta condición y entonces finalizas una instrucción. A diferencia de do, que do es quien se va a encargar de hacer todo el proceso de instrucciones mientras esta condición se esté cumpliendo. Para entender de mejor manera lo que acabamos de ver, vamos a hacer un ejemplo que nos lleve a la práctica. En esta ocasión nos piden realizar un programa que imprima en pantalla la siguiente serie numérica. Si te das cuenta, esta serie comienza en mil y debe de terminar en cero, además de tener un decremento de 200 en 200. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, el programa o en este caso el código que tenemos aquí, ya resuelve o ya imprime en pantalla esto que hace aquí. Pero vamos a ver cómo funciona y cuál es su comportamiento. Bien, como lo acabamos de ver, do while se divide en dos secciones. Siempre que arranca el programa, lo primero que va a hacer es ir a verificar la condición y posteriormente va a entrar a la parte del do. Bien, una vez que ya entendimos esto, ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que yo hago es indicarle al programa que quiero declarar una variable de tipo entero que se va a llamar i y que va a comenzar con un valor inicial de mil. Bueno, una vez que ya tengo esto, ahora sí el programa va a decir, ok, va a entrar y va a decir, a ver, aquí tengo un do, por ende, tengo una estructura repetitiva do while. Entonces va a venir a la parte del while y va a decir, a ver, ¿cuál es la condición? Ah, mira, yo la condición que tengo aquí es que mientras i sea mayor o igual a cero, que se ejecute las instrucciones que están aquí adentro y eso lo va a hacer el do. Entonces, en este momento, ¿cuánto vale i? i vale mil, porque es lo que nosotros estamos declarando aquí arriba, ¿vale? Y le ponemos que mil porque queremos que sea el primer valor que se imprima. Y entonces va a venir acá abajo y va a decir, bueno, i b en este momento vale mil. ¿Mil es mayor o igual a cero? En efecto, mil sí es mayor a cero, no es igual, pero sí es mayor. ¿Y por qué le ponemos que debe de ser mayor o igual a cero? Bueno, porque si te das cuenta que aquí nosotros queremos que el último valor que se imprima sea el número cero. No quiero que se pase y hablar de pasar, estaríamos hablando ya de números negativos. Menos 100, menos 200, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros queremos que el programa se detenga cuando i siga siendo mayor o sea igual a cero. En este caso, mil sí es mayor a cero, no es igual, pero sí es mayor. Entonces, al cumplirse la condición, el while le va a decir a do, oye, si se está cumpliendo la condición, entonces do va a decir, ah, perfecto. Entonces, va a pasar a esta parte de aquí y va a permitir que se ejecuten las instrucciones. La primera instrucción que tenemos aquí es que se debe de imprimir en pantalla el valor a actuar de i, más, o en este caso, una concatenación de una coma y un espacio. Entonces, va a venir a la salida en pantalla y va a escribir eso. Va a poner, vamos a poner esto aquí, ok. Va a poner, bueno, ¿cuánto vale i en este momento? Vale mil. Vamos a poner mil, coma y un espacio. Perfecto. En este momento ya va a decir, bueno, ya lo hice, ¿ahora qué hago? Bueno, va a pasar a la siguiente instrucción. ¿Y qué pasa? Ahora, me está indicando que yo debo de decrementar mi variable i en 200. Vaya, quitarle 200. Entonces, ¿cuánto vale i? I vale mil menos 200. Eso es un total de 800. Entonces, va a cambiar el valor de mil y va a poner un 800. Cuando termine esta instrucción, va a buscar más instrucciones. Y al no haber más instrucciones, va a salir y va a decir, ah, mira, otra vez está el white. En esta ocasión se va a volver a preguntar y va a decir, bueno, ¿cuánto vale i? I en este momento vale 800. 800, ¿es mayor o igual a cero? Claro, 800 es mayor a cero. No es igual, pero sí es mayor. Entonces, nuevamente le va a decir a Du, oye, si se cumple la condición. Entonces, Du va a volver a entrar y va a decir, bueno, nuevamente hay que imprimir en pantalla. ¿Qué hay que imprimir en pantalla? Bueno, hay que imprimir el valor actual de i, que es 800. Y tenemos concatenada una coma y un espacio. En este momento ya se cumplió esta condición. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Pues algo muy simple. Como ya acabó de cumplir la instrucción, entonces, perdón, esta instrucción, entonces va a bajar a la parte del decremento y va a decir, ah, mira, tengo otra instrucción. Nuevamente hay que quitarle 200 al valor actual de i. ¿Cuánto vale i? I vale 800. 200, pero menos 200 ahora son 600. En ese momento se acabó esta instrucción y va a pasar a la siguiente. Como no hay más instrucciones, va a llegar a la llave y se va a encontrar con un white. Este white nuevamente se va a preguntar y va a decir, bueno, ¿cuánto vale i en este momento? I vale 600. ¿600 es mayor o igual a 0? Claro, 600 es mayor a 0. No es igual, pero sí es mayor. Entonces, nuevamente le va a indicar al du que se cumple la condición. Y du sabe que siempre que se cumpla la condición, debe de ordenar que se ejecuten las instrucciones. Nuevamente va a ordenar que se imprima el valor actual de i, que es 600, bueno, y concatenada, una coma y un espacio. Bien, una vez que ya hizo eso, nuevamente va a bajar a esta instrucción de aquí. Va a decir, bueno, ya imprimí en pantalla. Ahora me está diciendo que nuevamente debo de quitarle al valor actual de i, 200. Entonces, va a venir aquí y va a decir, bueno, 600 tiene ahorita i, menos 200 es igual a 400. Cuando se cumpla la condición, nuevamente va a salir y va a encontrarse con el white. Y el white nuevamente va a decir, ¿cuánto vale i? I vale 400. ¿400 es mayor o igual a 0? Claro, 400 es mayor a 0, no es igual, pero si es mayor. Entonces, va nuevamente a indicarle al du. Du nuevamente va a permitir que se ejecuten las instrucciones. Entonces, va a venir a pantalla y le va a decir, bueno, imprime el valor actual de i, una coma y un espacio. Perfecto. En este punto, ya ahora viene la parte del decremento. Y va a decir, bueno, nuevamente hay que quitarle 200 ahí. Entonces, 400 menos 200 es igual a 200. Entonces, sale de la instrucción y se pregunta el white, ¿cuánto vale i? ¿i vale 200? ¿200 es mayor o igual a 0? Claro, 200 es mayor a 0. No es igual, pero si es mayor. Nuevamente le indica al du que se cumple la condición. Viene a pantalla e imprime el valor actual de i, que es 200, una coma y un espacio. Y entonces, nuevamente se encuentra con que, pues tiene que hacer el decremento, porque ya cumplió esta instrucción. Entonces, va a decir, bueno, ¿cuánto vale i? ¿i vale 200? Menos 200. Entonces, ahora vale 0. ¿Vale? Bien. Una vez que ya cumplió esta instrucción, entonces, perdón, esta instrucción, entonces va a volver a salir y va a preguntarse nuevamente el white. ¿Cuánto vale i? ¿i vale 0? ¿0 es mayor o igual a 0? Claro, 0 es igual a 0. No es mayor, pero si es igual. Entonces, se vuelve a cumplir la condición. Le vuelve a indicar al du que se cumple la condición y du nuevamente vuelve a ordenar que se ejecuten las instrucciones. Viene a pantalla y ordena que se imprima el 0, ¿vale? Bueno, el valor actual de i, que es 0, una coma y un espacio. Vale. En ese momento, al haberse cumplido esta instrucción, ahora va a pasar a la siguiente y dice, bueno, nuevamente hay que hacer un decremento. Me dice que debo de quitarle 200 ahí. ¿Cuánto vale i en este momento? Vale 0. A 0, quítale 200, nos va a dar un total de menos 200, ¿vale? Es decir, ya pasamos a la parte de números negativos. En ese momento, como ya se cumple esta instrucción, ya se ejecutó, va nuevamente a salir y se va a encontrar con el white. ¿Y white qué va a decir? Bueno, ¿cuánto vale i? ¿i vale menos 200? ¿Menos 200 es mayor o igual a 0? Claro que no. Menos 200 ya es menor a 0. Entonces, quiere decir que la instrucción ya no se cumple. Y por ende, el white ya no le indica nada a do. Simplemente sale de aquí y termina con la ejecución de do while. En caso dado de que haya más instrucciones, pues las va a ejecutar. De lo contrario, simplemente termina el programa. Una vez entendido lo anterior, necesito que por favor abras tu blog de notas y vamos a comenzar a programar. Lo primero es escribir el nombre de la clase, que es public espacio class espacio el nombre de mi clase. En esta ocasión vamos a nombrarlo do while. ¿Vale? Bien, ahora voy a abrir una llave y recuerda, llave que abro, llave que cierro. Voy a comenzar a escribir mi método main, que es public espacio static, espacio void, espacio main. Abro y cierro paréntesis y dentro de los paréntesis con S mayúscula, string, espacio arcs. Abro y cierro corchete y fuera de los paréntesis voy a poner una llave. Y llave que abro, llave que cierro. Voy a dar enter y listo. Ahora, lo que voy a hacer es declarar la variable que necesito para poder ejecutar mi do while. Entonces voy a poner que va a ser una variable de tipo entero, que se va a llamar i y que va a comenzar con un valor inicial de mil. Listo. Voy a poner un punto y coma y ahora sí, voy a comenzar a escribir mi estructura básica de do while, que es la palabra do en minúscula, abro una llave y llave que abro, llave que cierro. Voy a dar enter y después fuera de la última llave que abrí del do, voy a poner mi while, que es while en minúsculas. Abro y cierro paréntesis y aquí como no es un ciclo, no lo estoy tomando como un método, sino como una instrucción, únicamente agrego un punto y coma. Listo. Ahora, lo que tengo que hacer es poner la condición. Lo que yo quiero que haga mi programa es que mientras i sea mayor o igual a cero, que se siga cumpliendo el ciclo, ¿vale? Que esa sea la condición a cumplir. Ahora, únicamente nos resta indicarle al do qué instrucciones debe de cumplir o qué instrucciones debe de ejecutar. Entonces yo quiero que mande imprimir en pantalla con ayuda de un system.out.print sin ln, porque nosotros no queremos que lo imprima de manera vertical, sino que lo imprima de manera horizontal. Entonces lo dejamos hasta print y ponemos un paréntesis de apertura, uno de cierre, dos comillas y la respectiva o el respectivo punto y coma. Bien, ahora lo que yo quiero es que me imprima el valor de i y vamos a concatenarle una coma y un espacio. Listo. Hasta este punto ya hemos terminado. Ya únicamente falta escribir el decremento. ¿Y el decremento qué nos dice? Bueno, el decremento es que i debe de decrementar, ponemos i menos igual de 200 en 200. Y finalmente ponemos un punto y coma porque es el final de una instrucción. Listo. Ahora, únicamente vamos a probar que efectivamente nuestro programa haga el funcionamiento o se comporte como nosotros lo esperamos. Entonces vamos a archivo, guardar y vamos a crear nuestro archivo Java. Vamos a poner do while porque así es el nombre de nuestra clase, punto Java. Voy a dar Enter, yo lo guardo en el escritorio. Listo. Ahora, voy a ir a mi símbolo del sistema y aquí voy a entrar al escritorio para verificar que ahí esté mi archivo. ¿Vale? Cd espacio, bueno aquí me equivoqué, cd espacio, desktop. Enter. Listo. Voy a escribir la palabra dir. Y si te das cuenta, aquí está mi archivo Java ya creado que es do while punto Java. Ahora, lo que voy a hacer es compilarlo. Javac espacio, el nombre de mi archivo Java que es do while punto Java. Voy a presionar Enter y una vez que me cree la clase y verifico que no tiene errores, ahora voy a ejecutarlo. Voy a escribir Java espacio, el nombre de mi clase que es do while. Y voy a presionar Enter. ¿Y qué es lo que me arroja como resultado? Bueno, el resultado esperado que es mil ochocientos, seiscientos, cuatrocientos, doscientos y cero. ¿Vale? Que es el último resultado o el último valor que queríamos que nos imprimiera en pantalla. Esta es la manera en cómo se comporta y se programa la estructura repetitiva do while. Como siempre, el programa te lo dejo en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.